¿Qué es el equipo? El manejo de partidos estuvo muy parejo, tuvimos la pelota, tuvimos llegada. Obviamente que estamos golpeados, pero tenemos que levantarnos, todo esto nos acaba, faltan 90 minutos y buscaremos ser lo imposible. Las declaraciones de Miguel Herrera, señores, tiene su parte razón, sí o no. Esa es una pregunta, creo que me la respondan sin que me mientan a la cara como algunos. ¿Sin playeras? Con playeras o sin playeras, mejor con camisa mejor, porque no quiero ver nada que sea desagradable. ¿América va a clasificar a la final? ¿Sí o no? ¿Con esto? Sí. ¿Dónde lo hiciste nada? Triste y lamentable, tengo que reconocerlo. Triste y lamentable que el santo se quede en el camino. ¿Sin playeras? Señores, señores. ¿Es en serio? Yo no soy. Porque no lo piensa así. Yo no soy americanista. No, no, perdón, perdón, di lo que piensas. ¿Eso es lo que piensa? No, no es lo que piensa. picante, lo dije. Estaba aquí moviéndose. O sea, se sostienen, se sostienen con lo que dijeron desde un principio. Sí, sí. Se sostienen. A ver, señores. La americanista, si se va a morir, se muere el domingo y ni hablar, así es el tema, pero la americanista nunca se da por derrotado. Jamás. Los demás se pueden dar por perdido siempre. Quiero mandarle un mensaje a la americanista. La americanista jamás se puede dar por perdido. Sí está perdido entre cero, sí está complicadísimo, sí está muy difícil, muy difícil, pero la americanista hasta que no termine el partido de vuelta se puede dar por muerto. Y sé que hay muchos que quieren que la América esté muerto. Hay mucho miedo porque llegue la trece. Están gozando, están felices. Saludos a la doctora Hilda. Los que ahorita están en sus alcantarillas. A todos. A todos. A sus alcantarillas, enemigos naturales de la América, en las alcantarillas, tienen miedo que llegue la trece. Claro. Mucho miedo. Claro. Y yo, usted sabe, si no lo sabe, se lo cuento rápidamente, yo no manejo, uso mucho servicios privados, yo no manejo, no me gusta manejar. Y cuando algún chofer me reconoce y le digo a qué equipo le va, me ha pasado que un cincuenta por ciento dicen, no, pues a la América. No, 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 le voy a decir una cosa al americanismo. Si usted le va a la América, yo le voy al Cruz Azul y siempre digo con orgullo, le voy al Cruz Azul, aunque gane. Usted no se avergüence y no se humille de irle a la América. Si le va a la América, dígalo con orgullo. Yo sé que han sido 40 años de un terrorismo contra los americanismos, contra el americanismo. 40 años de terrorismo contra el americanismo. Dígalo con orgullo. Le voy a la América. Y le digo una cosa, yo no soy americanista, pero entiendo muy bien el americanismo porque tenemos valores similares. La excelencia, el ser competitivos, machos con lomo plateado, alfa. En la historia de este equipo está la capacidad de remontar. Pro de 85, Copa Libertadores, porque usted sabe que yo siempre estoy bien preparado. Copa Libertadores contra Flamengo, América Cruz Azul, en CONCACAF contra el Heridiano, un tres por cero. América sabe remontar en este tipo de partidos. Bueno, con Boca. La historia juega. La historia pesa. Porque si los rivales no tienen en cuenta esa historia, van a caer. Hay algo que me gusta que dijiste. El americanismo ha sufrido un terrorismo severo y constante. El americanismo está feliz ahorita. El antiamericanismo está feliz ahorita. El americanismo no tanto. Pero el americanista sabe que nunca está muerto. No está muerto el América. Para todos los que piensan que el América está muerto, es muy difícil, muy muy complicado. No está muerto. Ahora, tiene que mejorar mucho. Lo de ayer no se puede aplaudir. Lo de ayer es un desastre. Cierto. Lo de ayer marcando es una vergüenza. Cierto. Marchesín tiene una muy buena actuación, pero de en dos goles para la capacidad que tiene Marchesín. Marchesín no tiene una buena actuación, ¿eh? No, por eso. O sea, acaba salvando tres de gol clarísimas. Pero en dos me parece que para el nivel se equivocan. No, no, no. Oribe, el cual yo he defendido, no anda bien Oribe. Es un hecho, no anda bien Oribe. El penal que tiró Menes. No puede tirarlo así. Todos, ayer todos, incluyendo a Miguel Herrera, todos, Paul Aguilar aquí levantando la mano, ¿qué? ¿Qué pasa? Uno tirado en el suelo, el otro llega tarde. El América ayer fue un desastre. Y a la América se le debe de exigir, no permite a la afición del América que le arandeen de la manera en la que ayer la seban. Lo de ayer fue una vergüenza para la América. Muy mal lo de América. Y el América lo reconoce. Lo debe de entender. Por eso se le debe de exigir. Una vergüenza que por lo menos se comporte. Pero no están muertos. Yo nada más quiero establecer que yo solamente me pongo feliz, sonrío y celebro. Ajá. Cuando gana mi equipo. Sí. No cuando pierde la serribo rival. Entonces. ¿Puede repetir eso para la cámara, por favor? Sí, que yo solamente me pongo feliz, celebro cuando gana mi equipo, no cuando pierde la serribo rival. Vale. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? A que hay muchos antiamericanistas y muchos chivas que ayer se fueron felices, sonrieron, este, con flor de la sonrisa, festejaron porque perdió la América. O sea. Eso está bien. No, 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 no está bien. No, claro que no está bien. Claro que disfruten. No, no, no. Eso es el América de un inicio. Bueno, esa es la historia de la América. Si me hablas de la América lo puedo entender. Pero yo, a ver, por eso, pero a ti. Que la goce. Yo no pienso que a ti te ponga feliz. Me da igual. El tema de Guadalajara, ¿verdad? Me da igual. A Guadalajara no, pero el de Pumas sí. No, el de Guadalajara igual. Cuando pierde Guadalajara y Pumas a mí me da mucho gusto. No. No, no, no. A mí me es indiferente. A mí me da mucho gusto. A mí me es indiferente. Pero tú ves una cosa, si los que odian a la América ayer están disfrutando y hoy están contentos. Sí. Qué bueno. Pero es. Para eso está hecho la América, para pelearlo contra uno, contra todos. Yo lo que te estoy diciendo es que yo. Contra los que están regamiéndose los vigentes. Yo no celebro una victoria. No, no, deja que los demás lo hagan. ¿Eh? Porque mi equipo rival haya perdido, ¿Eh? Deja que los demás. Diga, perdón, no celebro, no festejo. Por eso a ver, Dionisio. No sonrío, no estoy feliz. Válido. Usted es un tipo con clase. Es válido, es válido. No, me es indiferente. O sea, ¿estás diciendo que no tienen clase a los que disfrutaron ayer que la América perdieran? No, no nos equivoquemos. No, 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 no. Ustedes disfrutan cuando el Madrid pierde. No, yo no. No, yo no. No, yo no. Yo no. Esa es una realidad. Yo no pasa nada. Si hay gente que le va a Pumas, ¿A poco va a estar contenta si gana la América? Claro que no. No, no, no. Y si hay gente que le va a Chivas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero esa es la parte que tú no entiendes. No quieren que la América. Esa es la parte que tú no entiendes. La gente que le va a Pumas o la gente que le va a Chivas le debería ser indiferente lo que haga la América. Sí. No, la América. Sí. Me extraña, la América no pasa desapercibido yéndole o no yéndole. A ver, entonces yo. No es indiferente la América. Yo. Eso es lo que ha hecho la historia de la América. Yo me. Yo me molesto. Por Dios. Me pongo feliz con lo que haga o deje de ser. Está bien, tú eres así. Pero no los demás. Está bien. No los demás. Por eso. Los demás, los demás no son en la América. Pero hablando de eso, mira, qué bueno que tocas ese tema. La América no pasa desapercibido. Porque yo escucho una cosa. Es que es el equipo más popular de México con sus cuarenta millones de aficionados. Hicieron una iniciativa en redes sociales, no llegó ni a dos mil likes, ¿eh? Ni a dos mil likes. Pero de América no están contando sus enemigos. O sea, cuenten sus propios cuarenta millones, o son cincuenta creo, cincuenta millones de la América, más los que van en contra de la América. Por eso América es el más popular, porque tiene a sus seguidores. Seguidores. Lo que estoy notando, a la América no lo pongan como víctima. Nunca, Dionisio. Quien se quiera burlar de la América, que se burle. Eso hace que el ego de la América crezca. Disculpame. Esa es la historia de la América. Pero yo no puedo festejar una derrota de la serie. Porque tú eres americanista. Por eso. Si no fueras americanista, yo disfrutarías que la América perdiera. No. Yo. Claro. Yo me burlo más. Por eso. Porque a la América. Pero fíjate bien. A la América se le tacha de un equipo soberbio. Fíjate bien. Que le da los árbitros, que se cree más de lo que es. Fíjate bien. Compra los jugadores. Yo sí me burlo. Qué bueno que tocaste ese tema. De eso se le tacha. Yo como americanista sí me burlo de aquellos. Pasa. Yo me burlé de Pumas. No, permíteme. No, no, no. A ver. No. Yo ya el tema, el tema al que voy es. Yo de, yo sí me burlo de aquellos que festejan una derrota de la América. Eso sí, me burlo. Me dan pena y me dan hasta lástima. Cuando sus equipos pierdan. Imagínate. Cuando sus equipos pierdan. Porque tienen que esperar a que pierda la serie por rival para poder estar felices. A ver, Dionisio. Para poder celebrar. A ver, Dionisio. Para poder festejar. Estás hablando de la América. Ey, no los justifiques. El que le va. No los justifiques a ellos. Ellos están. No los justifiques. No los justifiques. ¿Por qué no? Y de gozar. A ver, déjame una cosa. Tocaste un tema. La América compite con eso. Calla y escucha. Tocaste un tema. Señor productor, la última pregunta me la podría subir ahorita nada más. Tocaste el tema del arbitraje. En el consciente colectivo, no en el consciente colectivo, en el consciente colectivo, el consciente antiamericanista, ya empiezo yo a escuchar que el arbitraje va a beneficiar a la América. Jorge Antonio Pérez será el árbitro para la vuelta. ¿Será un factor que favorezca a la América? ¿Qué le dices tú a los antiamericanistas, por favor? Yo pienso que no. Yo pienso que no. No, ni se los tengo que decir. Cada quien que piense lo que quiera. ¿Qué va a pensar el antiamericanismo? Que sí, que benefician a la América. Yo pienso que no. Que la América ha conseguido lo que ha conseguido por esfuerzo. La mayoría de la gente dice que por el arbitraje. ¿Por qué? ¿Por qué odian a la América? ¿Se puede equivocar el árbitro? Sí. Es, por ejemplo, el gol de América ayer es posición adelantada, apretada, pero es posición adelantada. No tendría que haber contado el gol. El penal, para mí sí es penal. A pesar de ello, el América no tuvo arrestos ni fútbol ni volumen ni lo que quieras para ganar. Ahora, quien me diga que el domingo está preocupado, con una ventaja, nada más termino, con una ventaja de tres goles para que el árbitro meta a la América, cuando tienes que hacer tres goles, creo que el árbitro pueda hacer tres goles. Nada más te digo una cosa, nada más te digo una cosa, en una revisión de los últimos, en los últimos cinco torneos, en una revisión, ha habido más decisiones favorables para el Guadalajara que para la América. Y en contra de la América muchas. Muchísimas. En la Liga de Campeones de la CONCACAF también pasó. Yo quiero ver. ¿Será un factor el arbitraje? ¿El próximo domingo? Sí. No, 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 para nada. A favor de la América es la pregunta, ¿no? No, 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 para nada. Si América lo remonta, lo va a remontar bien, ¿no? Ahora, yo quiero ver ayer, hoy, a muchos que dicen era fuera de lugar y le regalaron un gol, si estando en la cancha, en primera instancia, que era una cerrada, una jugada cerrada. Nadie lo había dicho. Nadie lo había dicho. Nadie marca fuera de lugar. Era de televisión. Era de televisión. Hay otro penal a favor de la América que no se sanciona. Permíteme. Ni Torano. Hay otro penal a favor de la América. Ni Torano ni Felipe Ramos Rizzo, que trabaja en esta empresa, ¿eh? Hubieran marcado ayer fuera de lugar porque era difícil. Yo te digo una cosa, hay otro penal que no se marca a favor. Sí, 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 sí. Hay otra falta. Sí. Tampoco se habla porque es de América. Si hubiera sido al revés. Ahora. Se estarían hablando. Ahora, señores. Ahora, la América tiene que mejorar mucho. Así es la América. Quiero que vean. No merece nada, ¿eh? Está bien. Nada. Está bien. Nada. Quiero que vean. Porque hay que decir. Quiero que vean las siguientes imágenes. Quiero que antes de cobrar un penal estaba angustiado y por eso yo tengo el derecho legítimo de cuestionar, de cuestionar si Menés era el hombre indicado porque desde que lo hizo con Pumas, sufre. Él sufre. Lo había hecho bien. Mira como los tiempos muy al centro. No, y también hace poco lo tiró también Razo. A ver. Mucha potencia engañando. Contra Pumas, ahí está. Lo vas a ver. Razo. Muy bien. Está bien. Ayer lo tiró fatal. No, pero él los padece. Los ha metido. No, ¿cómo no? Los sufre. Tiene cara de sufrimiento. Pues tendrá cara de sufrimiento. Y empezó a respirar. Y a respirar. Y a respirar. Y a respirar. Y ve nomás. Ve nomás. Mira, mira, mira. Mira. El tipo los sufre y los padece hasta que sucede esto. Lo tiró ayer fatal. No. Hasta que sucede esto. América falló muchos penales tirándolos. Él no ha estado convencido de tirarlos y los ha metido. Tiró muchos penales a América. Y los ha metido. Ayer si le había metido los últimos dos que había tirado, era el adecuado. Tú fuiste portero. Era el adecuado. Era el adecuado. Fuiste portero. Tú sabes si ves a un jugador que está así transpirando, inhalando y exhalando, que está nervioso y angustiado. Yo no creo que. Que va a ir con su. Le digo una cosa. Al cierre de su pierna. Le digo una cosa. Y ahí lo agarró. Es que yo lo veo diferente. Y ahí lo agarró. Yo lo veo diferente. Yo creo que está sobrado para tirar. Yo creo que se confió. Además. Yo creo que. Además. Yo creo que. Aquí estoy parado, resoplo. No. Y voy a engañar. Yo no creo que haya estado nervioso. Yo más bien. Yo. 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 Con la evidencia que acabo de mostrar. No es soberbio a la hora de tirar. Esto es evidencia y argumentos porque yo siempre tengo argumentos. No, no. Estás interpretando. Estás interpretando sus gestos. A ver. Y está bien. No, bueno. Está bien. No. La interpretación tampoco está mal, ¿eh? Yo interpreto que. Y en un análisis ensayístico tampoco, ¿eh? Pero yo interpreto que está sobrado. No creo que sea la mejor persona para cobrar los penales. ¿A quién hubieras puesto? Yo le doy. A Oribe Peralta. Pero si Oribe no está ahorita de lo más confiado. Yo le doy. A Oribe no se podría así. No lo sé. Yo la lectura. Yo la lectura que le doy es a mayor instancia de presión lo terminó fallando. Ayer le pesó el escenario al infalible. No le pesó. Ayer le pesó el escenario al infalible Jeremy Ménez. Claro que le pesó. Y Seú no pesó. Por eso estoy diciendo, en una instancia mayor, aquel era un partido de cuartos de final, hoy es semifinal. Te estás jugando el pase a la final. Y le terminó pesando a Jeremy Ménez. ¿A quién lo hubieras puesto a tirar el penal? A Jeremy Ménez le terminó pesando. ¿A quién lo hubieras puesto? Yo hubiera puesto a Oribe. Estoy haciendo bien. Está bien. Tú a Oribe. Muy bien. ¿Tú a quién si los venía? Yo te lo dije con anterioridad. Es muy fácil. A Menes. A Menes lo están poniendo a tirar penales para justificar la contratación bomba de la América de este año. Era el que tenía que tirar. No, 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 no. No, 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 no. Si los venía sacando. Si los venía a ver, Álvaro Morales. Los viene metiendo, pero los padece, los sufre. La presión se le ven encima. Pregúntale a quién es el ejecutor de los penales, el primero. Es Menes. Se acabó, lo tiró menos bien. Lo tiró mal. Está bien. Lo falló. No quiere decir que esté bien. Y repercute muchísimo. Tengo un mensaje nada más. Marchesin, papi, póngase las pilas. Póngase las pilas. ¿Es en serio? Y tengo otro mensaje. No aguanto. Para Edson. Está bien. Porque sé que Edson ve el programa siempre, ¿eh? Edson, tienes unas cualidades tremendas, papá, pero aquí nos enteramos de todo. Pies en tierra. Pies en tierra. Humildad. Humildad. Humildad no es humillarte. Humildad es tranquilo, digno, cara, cara arriba, así como yo. Buen perfil de ganador. Pero tranquilo, papá. Frío, metódico, no te hueles. No te hueles. Lo sabemos. Lo sabemos. O sea, Marchesin sacó tres ayer. Está bien, se equivocan los dos primeros gols. No, yo no siento que se haya equivocado, ¿eh? Yo no sacó tres, Álvaro. ¿Eres capaz de mandarle un mensaje a Marchesin? Yo no comparto eso. Claro. Hombre. Soy uno de los top de la industria, ¿por qué no se lo voy a mandar yo? Yo les voy a decir. Pero a un portero de la calidad de Marchesin, ¿no le tienes tú qué sugerir? Yo no comparto. Yo soy un top de la industria, por eso lo mando. ¿No lo viste a Marchesin ayer a tajar? Yo no comparto. Ya habían clavado los goles. Vesta. Ya habían clavado los goles. No, espérame. Y hubieran clavado dos o tres más. Yo no comparto con ustedes el que los dos primeros goles hayan sido error de Marchesin. Para mí sí. El primero es un balón que va de afuera. Vesta. Y se va metiendo. Va de afuera y se va metiendo y no le alcanza. El segundo lo sorprende y aunque se hubiera tirado iba pegado al poste. Te voy a decir una cosa. Es las dos que te acaban de enseñar. No, no se le exigiría a Marchesin nada que no pueda hacer. No lo justifico. Yo lo he visto. Con grandes palabras que podía detener esto. No lo justifico. Pero lo de ayer lo están satanizando. Este gol al lado. Este gol me recuerda. Para el nivel de Marchesin puede ser que podía. Este gol es el mismo gol que le clavó. Pero no es de Marchesin nada más. Este gol es el mismo gol que le clavó América Pumas. La única diferencia es que la tocó de pechito este Uribe para Menes y Menes se la pone. Y aquí. Y aquí. Aquí me llama la atención que no se haya tirado. Ve la toma. Ve la toma de atrás. No sé por qué no se da bien. No, porque porque no lo alcanzaba, porque lo sorprendió la velocidad del balón. Lo sorprendieron. Bueno, puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Pero no quiere decir que es un error. Para el nivel de Marchesin, esa me parece que es atajable. Pero hace después. No, no es atajable. Ninguna de las dos es atajable. Que son impresionantes. A ver, una cosa nada más. Impresionantes. No le mandes mensajes a Marchesin, de veras. Por favor. A mí me gusta un América agresivo. Me gusta un América combativo, directo y agresivo. Me gusta. Me gusta. Es obligación histórica. Pero Santos sabe contragolpear muy bien. Y ayer, quien jugó a lo América de este torneo fue Santos. Les dijeron que la América iba a contragolpear y yo les dije que no. Y lo vengo diciendo. América trató de atacar. Y de la única cosa que has dicho bien en toda la historia del programa, te la reconozco. No hay ningún problema. Me parece que diario te digo cosas y diario acabo teniendo la razón de lo que dices tú, como Pumas que iba a calificar, que dijiste que no, lo de Chico. En fin. Qué bueno que calificó el señal. Pero ya lo haremos después. Para que papá se encargara de ellos. Que va a contraatacar el América, no. El América va a tratar de hacer un gol y va a buscarlo. Y eso, eso es más. Yo hay un momento que pienso que tendría que haber cerrado el partido. Sabes que me siento responsable. Yo creo que tendría que haber cerrado a lo mejor el partido. Porque probablemente influí en que América saliera a atacar. Ahora resulta. Sí, entonces me siento responsable. Expulsa. Y quiero decirle a la América. Pide un favor, expulsame. Tranquilo. No, no, neta, me quiero parar. Que hay que ganar ese partido. Expulsame. No, no, no. Señora, ya también influyes en el América. Expulsame, yo solo me voy. Expulsame, por favor. Pero no necesitas expulsarlo. Si quieres que se vaya. No, no, no. Es que no puede ser. Ya también voy a ir. Ya son disparates. Puedo escuchar lo que sea. Disparates no. Ya. Tómelo. Miren, al rincón donde tendría que estar. Siempre. ¿No hay orejas? Vean en el rincón. Tómamelo en el rincón, por favor. Ya son disparates. El rincón. Aunque no haya luz, no importa. Un disparate. Es ya decir que también el América. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Si diste, ya hace un disparate. Vamos a escuchar a Furch. ¿Qué es lo que dice Furch? Quédate ahí. Orejas, pasen. Y de espaldas, por favor. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? No. La localidad de la América, el estadio, su gente, la calidad de jugadores, creo que hay muchas cosas para preocuparse, ¿no? Como dije ayer terminando el partido, esto es liguilla. Y es fútbol mexicano. Puede pasar cualquier cosa. Se han dado resultados inesperados. Así que, como dije en principio, hay que estar preparado para cualquier cosa. Nosotros obviamente vamos a dar el mejor de los esfuerzos y vamos a salir a ganar. Creo que no hay que salir a esperar el partido porque puede pasar alguna sorpresa. Bueno, los memes. ¿Cómo los vemos todos? ¿Cómo lo ve la defensa de la América? Lo que ganaron, los que lloraron, los que celebraron. Ah, tengo una pendiente contigo. Ahí están los que celebraron. Ah, caray. Caray. No más. Ah, es que yo no he visto la película de Avengers, pero ya veo que como que algo se deshace, ¿no? Santos ahorcando al piojo. Está bien, está bien. Quieren ser campeones, pierden contra su propia carrera. Cantera, perdón. ¿Qué dice? La semana pasada ya festejando la 13. Hoy. Está bien, está bien, está bien. Ángel García Turaño, que pase otra vez acá, por favor. Tú no dijiste ayer que Edson tenía que jugar de titular. Sí, estaba Aguilar lesionado y Edson es un buen futbolista. ¿Y cómo le fue? Muy mal. Pero le fue muy mal a toda la América. Entonces. Porque si vamos a poner ejemplos nada más, le fue muy mal a toda la América. Siéntate. A todo. ¿A quién le fue bien? A Herrera le fue muy mal. Nadie le fue bien. A Herrera le fue muy mal. Herrera tiene mucha responsabilidad de lo que pasó ayer. Muchísima. Mucha responsabilidad. Porque ahora ya entonces empieza a surgir el mito o la leyenda urbana de que él solo es motivador y no es estratega. Lo cual yo dudo. Bruno Valdez muy mal. No creo. Bruno Valdez muy mal atacando una pelota para la calidad de Bruno Valdez con la pierna derecha, le bota, la dejan pasar. Muy mal. Todos muy mal. Te voy a pedir otra cosa acá, nada más. Cuando esté de un inicio, respeto. ¿Quién? Parando de la mesa así, por favor. No, bueno, es que están diciendo cada barbaridad que también. No, 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 yo también pido respeto para la gente y para mí. Gracias.